¿Qué es la causa del dolor de piernas? Muy buenas tardes, hoy comenzamos un ciclo más y vamos a hablar de un tema importante. Yo diría más o menos el 90% de las preguntas o de la causa por la cual viene el paciente es por el dolor de piernas. Generalmente, todos atribuyen al dolor de piernas, las culpables son las varices. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es un estudio minucioso del paciente para determinar si realmente esa es la causa. Muchas causas a veces son traumatológicas o causas neurológicas. Por eso tenemos que saber clínicamente, examinar bien al paciente, estudiarlo bien para determinar si realmente la causa es por una insuficiencia venosa o por varices. Esta época del año es la época ideal para realizar los tratamientos de varices. Sobre todo los tratamientos que son de tipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque los tratamientos quirúrgicos primero quedan unas incisiones que son las marquitas de la microcirugía y esas incisiones no deben estar en contacto con el sol porque si no se puede marcar más. Quedan hematomas, esos hematomas a veces también si se exponen al sol pueden producir manchas en las piernas. Por eso es muy importante saber en qué época del año realizar los tratamientos sobre todo de tipo quirúrgico. Hoy en día no es como antes que a lo mejor la gente tomaba mucho más sol o sea que tenemos también gente que se opera en el verano pero bueno previamente se le explica bien que no puede estar en el sol y que no puede exponerse al calor. Y bueno si ese acuerdo se toma con el paciente se pueden hacer las cirugías en cualquier época del año. La ideal es siempre esta pero se puede hacer en cualquier época del año. Y con respecto a otros tipos de tratamientos o radiofrecuencia, láser o escleroterapia, los tratamientos se pueden hacer en cualquier momento del año. También le decimos que bueno que tiene que tener una prevención de aunque sea unas 24 o 48 horas con respecto al sol o la exposición del calor pero en este tipo de tratamientos generalmente no quedan manchas, no hay incisiones así que no queda nada. Una de las otras causas que nosotros tenemos en esta época del año es más frecuente en el verano pero en esta época del año también lo tenemos es que las piernas se hinchan. Esa es otra cosa importante, otro signo importante para tener en cuenta y realizar el tratamiento. Hay que buscarle al paciente qué medicación está tomando, evaluar bien para ver si no es un medicamento el que le está produciendo esa retención de líquido, ese edema que hay en las piernas. Con mucha frecuencia vemos que hay un medicamento que es para la presión arterial que es muy bueno pero bueno tiene ese efecto de que produce mucho edema y el paciente viene pensando que es por una insuficiencia venosa y no, es por el medicamento. Por eso siempre le pedimos que sean bien estudiados los pacientes porque si a uno le propone un tratamiento quirúrgico o escleroterapico de radiofrecuencia o de láser, el edema no se le va a ir por más que uno trate las varices que hay. Hay otros métodos también para tratar el dolor y para tratar el cansancio, la pesadez, los calambres que es una técnica que se llama mesoterapia. La mesoterapia es la colocación de micro dosis de medicamentos que se van haciendo a lo largo de la pierna y eso mejora mucho. El retorno venoso fortifica las paredes de las venas, también se hace para problemas arteriales. Bueno, en las mujeres se hace para tratamientos de celulitis que es una otra frecuente pregunta que tenemos todas las mujeres y que responde muy bien a este tipo de terapias. Son tratamientos que se hacen ambulatorios, el paciente no debe hacer ningún tipo de reposo, o sea puede seguir haciendo su vida normal, tanto laboralmente como sus actividades físicas y sobre todo la gente que hace mucho deporte. ¡Gracias!